Hola, hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí nuevamente. Vamos a preparar una pechuga en salsa de aguacate. Para el pollo tenemos la pechuga cortada en cuadritos, le vamos a colocar ajo, jengibre y cebolla cabezona rallada. Para la salsa tenemos crema de leche, queso y aguacate. Esto lo vamos a acompañar con unas verduras salteadas como de zucchini, amarillo, verde y pimentón. Entonces aquí vamos a adicionar la cebolla rallada, una cucharadita de jengibre y una cucharadita de ajo. Esto es para el pollo. Después de unos minutitos vamos a adicionar el pollo. Y vamos a dejar unos minutos hasta que el pollo se cocine a fuego alto. Ahora vamos a preparar las verduras salteadas. Tenemos aceite de oliva, bien caliente. Vamos a adicionar el zucchini. Cimentón de oliva, bien caliente, amarillo. Adicionada listo, vamos a agregarle salsa de soya. Binaigre, pimenta y sal. Ahora vamos a preparar la salsa de aguacate. Vamos a colocar el aguacate, vamos a colocar crema de leche. El queso. Vamos a colocarle un poquito de sal y pimienta. Y vamos a proceder a licuar nuestra salsa. Bueno, acá ya tenemos nuestras verduras salteadas. Ya están. Y ahorita vamos a terminar nuestro pollo. Vemos acá cómo va a fuego alto. Ahorita vamos a adicionarle la salsa de aguacate. Vamos a agregar que esto se coza unos minutos más. Y ya estará listo para servir. Sal. Y pimienta. Vamos a adicionarle. Bueno, bueno, ya estamos acá con nuestro pollo en salsa de aguacate. Ahora vamos a servirlo. Este pollo lo podemos acompañar muy fácil con arroz blanco, con verdura, como ustedes quieran. Yo hice un arrocito con verdura para acompañarlo y fideos. También con sus verduras salteadas. Miren este pollo en salsa de aguacate. Muy saludable. Muy saludable y delicioso para un almuerzo. Entonces, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, donde aparezco como Ruby Valencia. Y sigan mis redes sociales, donde aparezco como Ruby Gastro. Facebook y Instagram.